Gracias. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Lorena Hoy, director de la Fundación Irázar, y me ha tocado hacer esta primera intervención. Os damos la bienvenida tanto a quienes participáis como ponentes, como a quienes nos seguís desde aquí, desde casa. Gracias a todos y a todas por hacer posible esta iniciativa. Nuestra intención era hacer un encuentro presencial, ya que esperábamos estar mejor que en abril del año pasado, pero como todas sabemos, no ha sido así, y lo hemos hecho de la mejor forma posible, aunque notemos que no tenemos ese mismo calor que si estuviéramos todos juntos y juntas. Esta es una de las actividades que realizamos con la Red Transform de Europa, en la que estamos participando junto con Parte Artur. Por eso, en esta sesión inaugural vamos a contar con Cornelia Kildebrandt e Iker Iraola, que presentaré más adelante. Agradecerles de manera especial su presencia y también a los grupos que representan. ¿Y para qué estas jornadas? ¿Cuál es nuestra intención a la hora de llevar a cabo esta reflexión colectiva? Tendremos con nosotros, a través de videoconferencia, a la pensadora Saskia Sassen, que decía hace poco que el mayor riesgo de estas endemias sería no aprender nada de ella. En otras palabras, deberíamos aprovechar lo que está ocurriendo para aprender algo, como agentes, como sociedad. Y añadía que mira al futuro con optimismo, pero que a la vez le preocupa mucho el rumbo de la construcción del poder. Estas dos ideas, aprovechar la crisis para el aprendizaje y la preocupación por la construcción del poder, se pueden citar ambas como dentro del objetivo que tenemos con estas jornadas. De hecho, reflexionamos desde la conjunción de crisis que nos han sacudido de forma profunda y dramática, con el fin de aprender, obtener conclusiones, pensar de otra manera y avanzar en la transición hacia el futuro. Como elección de desaterrizaje, se ha caracterizado la mutación neoliberal del capitalismo. El capital sabe que las escalas tienen desigualdades y diferencias desde el punto de vista de la funcionalidad y ha infringido esos ensamblajes para imponer nuevas normas. Ha colonizado los Estados con el deseo de someterlos, debilitando unas instituciones y reforzando otras, que son las que están más alejadas del control democrático. Además, propiciando la creación de nuevas instituciones del mismo modo, se ha pretendido también destruir la posibilidad de construir alternativas, ya que pueden servir como una herramienta para una construcción de un mundo más justo. Se ha debilitado e incluso limitado esta acción institucional. La institucionalización, la cristalización de las relaciones de fuerza, podemos considerarla como una absorción del poder de la sociedad, junto con Spinoza y Lordón, que ha realizado un fecundo ensayo de actualización de este pensador. El capital quiere devorar esta facultad, estableciendo y reflejando su superioridad. Wendy Brown y Yulego y Cochea subrayaban que vivimos en tiempos de ofensivas privatizadoras generales contrarias a la democracia, que pretenden eliminar todas las posibilidades de profundización democrática más allá de la limitada democracia existente. Tal y como nos enseñaba King Slobodian, el neoliberalismo es un modelo de institucionalización. La institucionalidad es, pues, uno de los ámbitos de la competencia entre la vida y el capital y no es un ámbito secundario. Los procesos de institucionalización son ámbitos de competencia y los agentes luchan para que prevalezcan sus modelos en este contexto. Lo macro y lo micro se combinan, se unen, se entrelazan y se anudan entre sí. No se puede negar que necesitamos respuestas a nivel mundial, ya que los retos y problemas son también de carácter mundial, empezando por la emergencia climática ecológica civilizacional, pero también las escalas globales son las que más se han colonizado por parte del capital, aunque la forma histórica de la globalización está en grave crisis en este momento. La izquierda, las fuerzas emancipatorias, en este momento encontramos las escalas territoriales siendo las más funcionales, desde las cuales debemos ir escalando a las generales. Existe, pues, esa lucha por estas escalas generales que está unida con la construcción del territorio y la regeneración de la comunidad, porque no es lo mismo construir un imperio o construir un Estado de un país subordinado, aun siendo ambos ejercicios de construcción estatal. Y esto lo sabemos perfectamente en los países sin Estado, porque nuestra institucionalidad es subalterna, no siendo Estados soberanos. En cada contexto, en cada época, la actividad institucional se combina con los retos de la época. ¿Y cuál es el contexto en nuestros tiempos? Evidentemente, lo que llamamos realidad se mueve, mientras queremos sacar esa fotografía. Ni qué decir tiene que a lo largo de la sacudida de esta sindemia es más así que nunca. El diagnóstico crítico, la formulación de alternativas y la propuesta y ejecución de vías concretas de transformación son más necesarios que nunca, en cualquier caso. Los agentes del ámbito del capital también han abordado la experimentación en el marco de esta sindemia. Se están dando prisa, por ejemplo, para crear nuevas oportunidades de negocio y herramientas de control social en el ámbito de la sanidad, aprovechando los miedos que se han extendido en la sociedad. Estos modelos y estas propuestas no son nuestros, pero, por supuesto, tenemos algo que aprender de esa habilidad del capital. Dicho de otro modo, emprenderemos con valor, con audacia la experimentación de nuevas formas. Tenemos un buen punto de partida, porque ha sido mucho lo que hemos hecho hasta ahora, tanto en Euskal Herria como en Europa y en el resto del mundo. Y quisiera terminar esta breve reflexión de bienvenida, diciendo que el reto es doble. Por un lado, tenemos la transformación de las instituciones actuales y, por otro, la formación y sedimentación de nuevas instituciones. Necesitamos, para ello, construir nuevas relaciones de fuerzas y, al mismo tiempo, luchar en la institucionalidad actual para multiplicar las fuerzas transformadoras. La clave reside, en cierto grado, en la funcionalidad histórica de la nueva institucionalidad y, para ello, tenemos la lealtad hacia los fundamentos del proyecto liberador, que será fundamental dentro de esta viabilidad también. Y, más allá de las palabras, necesitamos cambios que puedan arraigar el horizonte del cambio si queremos impedir que las olas autoritarias nos pasen por encima. Esta es la intención de estas jornadas y ha llegado ahora sí el momento de dar la palabra a nuestros participantes. En primer lugar, le daré la palabra a Connie Hildebrandt y me perdonaré la pronunciación. Pero, junto a Marga Ferré, es copresidienta de Transform Europe y es asesora de partidos políticos y de partidos nacionalistas y participa en el Instituto de Análisis Crítico Social de la Fundación Rosa Luxemburgo. Connie, adelante, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por esa amable presentación. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por invitarme a hablar en esta conferencia, este congreso, y veo que habéis elegido la transformación de las instituciones como el tema principal y me parece un tema muy importante. Hemos visto, a la luz de la pandemia, cómo la confianza en la política, en las instituciones estatales, está disminuyendo y eso supone un desafío para la democracia, porque la crítica institucional de la derecha está dirigida contra todas las instituciones que son importantes para la democracia. La crítica de derecha de la derecha utiliza la crítica de las instituciones para abolir la democracia. En contraste, la crítica de la izquierda, de esas mismas instituciones, pretende contribuir a la democratización de la política y la sociedad. Y entonces, tenemos que saber de forma muy clara cuáles son nuestros criterios, cuál es nuestra escala cuando hablamos de la necesidad de transformar las instituciones. Y dentro de este enfoque, es importante plantear una pregunta fundamental. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos trabajar? ¿Cómo queremos organizar nuestra sociedad común, nuestras comunidades? ¿Cómo podemos crear una sociedad en la que las personas puedan vivir en seguridad, salud, paz y solidaridad? ¿Qué es lo que necesitamos para conseguir todo eso? Estas son las cuestiones centrales que subyacen el tema de las instituciones. Es decir, la cuestión de qué instituciones, cuáles son las instituciones que necesitamos y cómo se pueden organizar esas instituciones de forma democrática. Y eso concierne a la cuestión central de cómo da forma a la sociedad. Por lo tanto, me complace saber que estéis intentando responder a todas estas preguntas, especialmente porque la pandemia nos está obligando a plantear preguntas fundamentales. Porque la pandemia hace aflorar la naturaleza de la crisis del capitalismo. Y la brutalidad del sistema se hace visible, según vayan falleciendo cada vez más personas. Y hay muchos que no se han podido salvar. ¿Por qué? Porque el sector salud ya lleva 30 años completamente destruido, sobre todo después de la crisis de 2010 y las políticas de austeridad de los últimos años. El intento de la política de formular respuestas a todo eso se está desplazando hacia la responsabilidad individual, por un lado, pero al mismo tiempo los derechos básicos también se están limitando. Es cierto que nadie puede tener una respuesta a esta situación, pero la gente ve, ¿verdad?, lo que está haciendo la clase política. Está viendo quién asume la responsabilidad. Y se ve claramente que los políticos que hacen siguen dando sus respuestas de la misma manera de siempre, sin ningún cambio sustancial. Y eso es lo que tenemos que cuestionar. Tenemos que hacernos preguntas fundamentales sobre cómo queremos trabajar, cómo queremos vivir, cómo queremos producir y cómo queremos organizar más comunidad. ¿Qué tenemos que hacer para que el Ejecutivo que actúa ahora, en nombre de la pandemia, no socave la democracia? Y eso es uno de los temas más importantes en los tiempos que corren en estos momentos con la pandemia del COVID-19. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de Transform Europe. No sé si conocéis el proyecto y la asociación. Bueno, Transform fue fundada en el 2003 durante el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Hoy, Transform es una red de 35 organizaciones europeas de 22 países. Nuestra red es un proyecto cooperativo de organizaciones, institutos, fundaciones y individuos independientes sin ánimo de lucro. Transform es la base política del Partido de la Izquierda Europea. Somos activos en el campo de la educación política y el análisis científico crítico. También actuamos como una red de cooperación. Con nuestro trabajo anticapitalista, queremos trabajar por una alternativa social al sistema. Queremos contribuir a las relaciones pacíficas entre pueblos y a una transformación socioecológica del mundo actual. Y siempre tratamos la cuestión de la democracia, sobre todo cuando vemos el desarrollo de la extrema derecha y cómo se está organizando hoy en día. Nuestras metas y nuestros valores incluyen superar la guerra, el dominio del capital sobre el trabajo, la injusticia social, el patriarcado, el dominio imperial y el militarismo, también el racismo. Nuestro trabajo tiene como objetivo crear una asociación que trabaja a favor de la liberación del individuo, que es una condición previa para la liberación de todos y todas, como sociedad en la que las personas puedan vivir con dignidad y seguridad, en paz y en un entorno sostenible. Y todo eso tiene que ver con las relaciones del poder. Y tenemos que ver cómo podemos actuar, cómo podemos llenar estas lagunas que existen en nuestra sociedad para construir una alternativa para todos y todas. Como red, Transform forma parte del Consejo Internacional del World Social Forum, el Fórum Social Mundial, y participa en reuniones internacionales. También organizamos formaciones y cursos de verano para activistas. Y también apoyamos los cursos de verano del Partido de la Izquierda Europea. Trabajamos en el campo de la educación, junto con nuestros socios de América Latina, formación para sindicalistas y activistas, etc. Y Transform también es un think tank, es un think tank de izquierdas, con investigación transnacional orientada a la ciencia. Nosotros organizamos seminarios donde discutimos las estrategias de la izquierda, por ejemplo, cómo abordar una transformación socioecológica y cuestiones de la democratización de nuestra sociedad y las posibilidades de democratización de la Unión Europea, incluida la necesidad de cambiar los tratados de la Unión Europea. Un tema central para Transform, para nosotros, es el rol del Estado, el rol de las instituciones dentro del programa y la estrategia izquierdistas. Y lo que intentamos hacer en estos momentos, intentamos organizar y crear un centro de competencias para apoyar a nuestras organizaciones. Trabajamos y intentamos trabajar de forma interdisciplinar, llevando a cabo investigación en el campo del análisis social crítico, etc. Queremos transformarnos, queremos transformarnos en una red europea para la producción de teoría marxista del siglo XXI. Transforma tiene diferentes grupos de trabajo y me gustaría invitaros a todos y a todas a participar en estos grupos de trabajo. Tenemos varios. Uno sobre la transformación productiva y socioecológica. También tenemos la perspectiva estratégica de la izquierda europea, la estrategia del Reino Unido. También tenemos un grupo de trabajo sobre teoría marxista, feminismo, izquierda, bueno, hay muchos más también, pero estáis todos bienvenidos y bienvenidas a participar en los grupos de trabajo. También queremos intensificar la creación de redes entre nuestras organizaciones miembros. Estamos trabajando para proyectos de aquí a 2022 y damos prioridad siempre a proyectos de cooperación. Es decir, queremos fomentar la cooperación entre nuestras organizaciones. Queremos que nuestras organizaciones estén conectadas. Queremos organizar más trabajo de red, más trabajo de red entre todos los miembros de la red Transforma. Bueno, y estoy encantada de que la Fundación Iratzar pertenezca a nuestra red, pertenezca a Transforma y que esté recorriendo este camino con nosotros y nosotras. Entonces, me gustaría invitaros a todos y a todos, por favor, ven con nosotros, uniros a nosotros y ayudarnos con esa transformación. Me gustaría concluir deseándoos todo lo mejor para este congreso, a los ponentes, a los participantes, a los ponentes, a los organizadores y también os deseo a vosotros también todo lo mejor en vuestras vidas personales también. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Connie. Nosotros también estamos encantados de esta colaboración. Agradecemos tus palabras, tu aportación y, por supuesto, tenemos en consideración las invitaciones. Quisiéramos también aprovechar este momento para agradecer a las intérpretes y a todas las personas que están trabajando en el aspecto técnico de esta jornada, agradecer su trabajo, que es imprescindible para poder celebrar estas jornadas. Avanzamos, por lo tanto, y a continuación tenemos a Iker Iraola, que es miembro del Grupo de Investigación Parte Artus, licenciado y doctor en Sociología y, en concreto, participa dentro del Grupo de Investigación Parte Artus en el subgrupo de Nación, Educación y Democracia. Agradecer de forma especial su presencia y darle la palabra. Muchas gracias. Por mi parte, seré muy breve. Para un grupo como Parte Artus es un motivo de alegría contar con una iniciativa como esta. Parte Artus es un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, es un grupo amplio en el que estamos trabajando diferentes áreas dentro de las ciencias sociales, entre otras, democracia, participación y vemos que hay un eje compartido que tiene que ver precisamente con la institucionalización y, por eso, nos parece que una jornada como esta es importantísima. Las instituciones tienen diferentes características. Por un lado, suponen un marco para nuestra realidad que sucede dentro de un marco institucional y es algo que debemos tener siempre en consideración para analizar la realidad, para conocerla y para transformarla. Pero, además de esto, las instituciones tienen otra característica, digamos, paradójica o ambivalente, que puede resultar paradójica o ambivalente. Por un lado, tienen la capacidad de actuar como catalizadores para propiciar la transformación y el cambio o pueden ser, por otro lado, un límite a esa transformación. Por eso, es tan importante analizar también las instituciones. Y, por este motivo, con nuestro grupo, consideramos que este tipo de jornadas son importantísimas e imprescindibles, porque se trata de cuestiones que afectan a la realidad cotidiana, que consideramos que es fundamental analizar. Es fundamental conocer el terreno en el que estamos actuando para poder transformarlo, para poder cambiarlo. Y este tipo de marcos nos parecen especialmente interesantes para poder analizar y estudiar estas realidades con la calma necesaria. Y, por eso, por mi parte, simplemente decir que estoy deseoso de escuchar las aportaciones de los y las ponentes que harán sus aportaciones desde diferentes prácticas, marcos teóricos y decir también que es importante conocer el aspecto teórico y práctico por el papel y la importancia de las instituciones. Y, por lo tanto, dar las gracias y decir una vez más que estoy deseando escuchar a nuestros ponentes. Muchas gracias. Iker, gracias también al Grupo Parte Artuz porque vuestra aportación es inestimable, porque es importante fijarnos en esta paradoja en la que pueden caer las instituciones. Y ya que estamos hablando de institucionalidad, en este momento tenemos rotes importantes en relación con esta institucionalidad. Y ahora sí, es el momento de ir abriendo un espacio y pasar a la siguiente mesa. Y mientras se organiza, os pedimos un poco de paciencia para que nos deis tiempo para que se pueda reanudar la jornada. Por lo tanto, un pequeñísimo receso, un poco de paciencia y enseguida nos volvemos.